Bien, y estamos con las dos estrellas. Hablando de estrellas... ¡Claro! Recibimos a Sandra Mendoza, legisladora provincial, candidata a senadora nacional. Bienvenida, Sandra. Bienvenida. Bueno, bienvenida. Nosotros deberíamos agradecerle a ustedes. Es verdad. José Orellana, el intendente de Famaillá. ¿Cómo le va? Bienvenida a nuestra ciudad. Gracias, gracias por la hospitalidad. Le dijimos antes al director de turismo, porque la verdad nos sentimos muy cómodos desde ayer que estamos trabajando con el equipo. Y nada, de verdad nos sentimos de Famaillá muy queridos y acompañados. Y no nos queremos ir, ¿eh? Nos vamos a quedar. Perdón, no sé hasta qué hora. No sé si eso es bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo está, José? Nosotros contentos de tenerlos a ustedes. Para nosotros, la verdad es que a los famallenses nos hacen sentir más patriotas que nunca, ¿no? Saber que un día patrio como el de hoy, ustedes hayan elegido este patio patriótico donde contamos la historia, donde ustedes pueden encontrar el monumento a quien trajo el azúcar a Tucumán, que es el obispo colombro, la casa histórica, también el cabildo, el mástil. Y tener todas estas cosas que son para nosotros una bocanada de aire motivador siempre, porque si hay una cosa que los tucumanos tienen una opción donde ir a pasarla bien, es en todos estos lugares que tenemos. Este paseo de los emprendedores que está al frente, donde ahí está trabajando gente que trabaja con su familia y se pueden darle trabajo a otras personas, mucho mejor. Nos estamos preparando para los tiempos que vienen. Pasa la pandemia y junto a nuestro gobernador queremos que la gente tenga su propio trabajo, su fuente de trabajo. Y estamos con este predio de los emprendedores donde más de 200 familias van a trabajar por su propia cuenta. Estamos construyendo nuestro parque industrial donde van a trabajar más de 3.000 personas con su trabajo en blanco, emprendedores, empresas que ya están decidiendo instalarse en este parque industrial que tiene promoción fiscal, tributaria, y que tiene indudablemente la infraestructura adecuada para estos tiempos que vienen. Claro, te interrumpo y quiero escuchar a Sandra para saber cómo va la campaña. Digo, porque uno ve a las otras listas, de los partidos tanto dentro de la interna como el resto, y hay cierto nivel de agresión contra el gobernador, específicamente, algunos de los candidatos. ¿Cómo la están viendo ustedes a la campaña, Sandra? Bueno, nosotros venimos recorriendo la provincia con propuestas, es decir, dando el mensaje porque estamos de precandidatos a senadores y a diputados nacionales. Es el primer paso, es comunicarnos con el vecino, con el ciudadano, con los tucumanos, y decirles cuáles son nuestros proyectos porque nosotros tenemos definido en primer lugar si así los tucumanos lo deciden, nosotros vamos a asumir. Esa es nuestra primera convicción que tenemos y nuestra primera propuesta, ¿por qué pedimos el voto? Que nos acompañe porque nosotros no vamos a mentirle a los tucumanos, sino que vamos a responder por ello y que vamos a ir al Senado y en diputado a pelear leyes que nos beneficien a todos los tucumanos. Hugo Aime hizo la segmentación con respecto a la opinión de los candidatos y la gente, y en todo el segmento, tanto que vota peronista, que vota más centro derecha, que vota lo que sea, estaban en contra, la gente, estaban en contra de las candidaturas testimoniales. Y léase, valga cualquier lista, menos la de la lista oficial, que no tiene candidaturas testimoniales, ¿no? Sí, es que creo que en todas las listas y en todos los candidatos que nos postulamos para algo, tenemos que ser francos y sinceros con los tucumanos. Para pedir el voto tenemos que tener definido ya que si nos postulamos para diputados, senadores, vamos a asumir ese rol, porque para eso estamos pidiéndole el voto. Y creo que el tucumano no quiere más listas de testimoniales, y aparte porque ya se viene dando en distintas oportunidades mentirle a los tucumanos que sí vas a asumir y en última terminas renunciando. Así que yo creo que el tucumano ya eso ya no se lo come, ya no se lo trae. Y recién usted habló acerca de dar respuestas, y esto es muy importante porque el sábado estuvo acompañando al gobernador de la provincia en el hipódromo, en un gran acto en donde se hizo la entrega de 100 ambulancias para las 93 comunas de nuestra provincia, en un momento como este que es vital. Yo creo que hoy en día nosotros tenemos que, es decir, enfocarnos mucho en las realidades que vive la provincia. Y hoy la provincia necesitaba este tema de ambulancia, es decir, para el interior, porque a lo mejor en las ciudades sí hay ambulancia, pero hay comunas rurales del interior que no tienen en qué sacar una persona enferma desde ese lugar, trasladarla a un hospital que tenga de todo. Y en ese sentido, bueno, el gobernador se ha comprometido y ha cumplido, porque esta promesa fue, y en una conversación, en un planteamiento de los delegados comunales, el día domingo anterior, y en menos de 7 días ya tuvo la respuesta y ya se entregó, acabo de venir ahora desde la mañana temprano, desde la comuna del Manantial y de San Pablo, entregando ya, haciendo entrega oficial en cada una de las comunas, y ahora me estoy yendo a San Felipe Santa Bárbara a hacer la entrega de la otra. Y los otros están entregando en otras comunas, así que queremos cumplir con todo y que ya empiece a trabajar. Hay lugares, por ejemplo, en San Pablo que no había, había un CAP, hay con médicos, enfermeros, todo, pero no tenían una ambulancia. Había que buscar siempre que venga otro de otro lado o que el mismo delegado ponga un vehículo para llevarlo. Lo vamos a ver al gobernador en el acto, me pongo algunas imágenes y volvemos para seguir con la entrevista. En el este con Jorge Leal andábamos, piedra buena, me empezaron a decir la ambulancia que falta, le dije a él, le voy a dar una ambulancia cualquiera y le voy a dar una ambulancia a cada comisionado comunal. A partir de hoy, cada comisionado comunal tiene una ambulancia. Un día histórico para la salud pública, esto que tiene que ver con políticas públicas que tiene nuestro gobernador, de poder acercar la salud a la gente. No nos olvidemos que el gobernador Juan Manzur fue quien creó en el año 2003 la dirección de emergencia y el 107 en el lugar donde está. Empezamos con muy pocas ambulancias, 14 ambulancias en la capital, 67 en el interior. Luego llegamos a tener 140 ambulancias y hoy, en este 14 de agosto, un día histórico para la salud pública, el gobernador, con un esfuerzo del gobierno de la provincia, ha comprado 100 ambulancias para ser distribuidas en todas las 93 comunas de Tucumán. Sabemos la importancia que tiene la ambulancia en traslado de pacientes críticos, grave, no grave, en lo que significa localidades alejadas, alejadas de la ciudad, de los accesos a hospitales de tercer nivel. Así que eso nos va a permitir a nosotros ayudar a la gente, salvar vidas, llegar más rápido. La verdad que es un día histórico para todos los tucumanos y tucumanas, mucho más en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Creo que esto habla a las claras el tener estas 100 ambulancias hoy acá y que van a ir a cada una de nuestras comunas. Habla a las claras de un Estado nacional y un Estado provincial presente, ¿no? Y hoy más que nunca, no me cabe ninguna duda, que vamos a seguir construyendo futuro hasta lograr la vida que queremos. Lo vemos materializado en cada una de estas ambulancias es el cuidado a cada uno de nuestros vecinos y vecinas en cada rincón de la provincia. Yo creo que es un gran mensaje desde nuestro gobierno nacional y desde nuestro gobierno provincial de cuidado y de amor, de solidaridad, empatía a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Así como estamos entregando ambulancias, me comprometo, cada comuna va a tener su camioneta con la policía. Cada comuna va a tener su camioneta con la policía. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, es claro, gobernador, con lo que está diciendo, en el anuncio de... Hicimos un extracto de lo que pasó en el hipódromo. ¿Cómo sale la interna, José? ¿Cómo la ves? Porcentualmente hablando, si tenés algunos números, algo. Las internas, diríamos, son lo que se va a votar por cada frente electoral. El frente para todo, en el partido justicialista, nosotros tenemos una gran final, aunque esta vendría a ser la semifinal. La PASO no distribuye nada, pero sí te posiciona. Te deja en la mejor de las condiciones, te eleva, o en su defecto, te deja en la peor de las condiciones y te bajan, digamos, desde un tobogán alto, enjabonado. Todo depende del resultado. Los encuestadores, hasta acá, son dos los que se asumen en el desafío de opinar qué está pasando en el frente para todos. Hay uno que tiene unos números que no lo va a poder sostener hasta el último momento, porque diríamos, todo encuestador puede mentir, pero tiene un límite. Cuando se acercan las elecciones, no le queda otra que decir nada más y nada menos que la verdad. En cambio, cuando Aymed enfoca los números reales, Aymed es una empresa de encuesta nacional con alto prestigio, siempre acertó, siempre estuvo cerca de lo que es la realidad. Diríamos, el día lunes, los números lo acompañan. ¿Por qué? Porque él hace encuesta no para el que le paga, hace encuesta del que él considera que tiene que decir la verdad. Y la verdad, hoy están hablando de un 7 a 3, diríamos, es grande la diferencia que está sacando la lista de Mansur, porque bueno, hay muchos dirigentes relevantes que estando con Jaldo se fueron ahora legisladores, dirigentes de alto nivel, jerarquía, están yéndose a Mansur. Y así va a ir pasando este tiempo de muchos dirigentes que indudablemente no quieren quedar pegados en una derrota. En el peronismo tenemos mucha vocación de poder, todos queremos ganar, nadie quiere quedar afuera, así que en ese sentido todo indica que primero lo primero, tenemos que pasar la paso donde el triunfo de la lista de Mansur va a ser contundente, pero después en la general yo creo que también vamos a estar en la mejor de las condiciones. El sábado el gobernador habló sobre esta cuestión en la internet y habló sobre el vicegobernador Jaldo, ¿lo compartimos? Miren eso, es darle no seguridad a los tucumanos, es hacer crecer la pobreza, es no generar trabajo, yo digo, bueno, es la vulga la que está diciendo eso con Alfaro, está bien, ¿será que Macri vino de sus vacaciones y está hablando de esto? No, era alguien que desde el año 83 está en cargos públicos puestos por el peronismo, sí, era Osvaldo Jaldo el que criticaba, me da vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir, Jaldo se fue con Macri, se fue con Bullri, se fue con Alfaro, se fue a Cambiemos, Perón decía, el que critica a un compañero es un traidor o se pasó al bando contrario, Perón lo dice, miren, ahí está la ministra Chala, la primera vez que se presenta una elección, ahí está, gente nueva, miren Alejandrito Melo, un chico de Bellavista que estudió la primera vez en una elección, quiero promover que llegue gente nueva, con nuevas ideas, con fuerza, con entusiasmo, para revitalizar esta estructura política en Tucumán, yo me hago cargo de esta elección, yo soy el jefe de campaña y hoy delante de toda mi estructura política de todos mis compañeros de la familia peronista hoy acá, les vengo a decir, los voy a llevar al triunfo una vez más, muchas gracias compañero. Muy fuerte lo que dijo el gobernador, ¿no? Sí, además que dejó claro el gobernador también que no se llama a votar por la reelección o algo por el estilo, que sí, del sector de Jaldo se está impulsando tratando de confundir el electorado, Sandra, ¿no? Yo creo que eso se da porque no hay propuestas, porque no tienen algo que decirle para qué quiere que lo vote, entonces inventaron de que hay elecciones para la reforma, que se va a haber una reforma de constituyente y eso siempre lo hemos planteado que es mentira, eso no estamos en juego ahora, tenemos una elección nacional que es para diputado nacional y senadores nacionales y eso el tucumano lo tiene que saber porque había confusión, entonces tuvo que salir el gobernador a plantear de que en ningún momento se pidió una reforma y en lo personal a mí nunca me habló de que quería una reforma y en ese sentido lo que veníamos sosteniendo en cada uno de los discursos, en cada uno de los diálogos, en entrevistas, nosotros lo veníamos planteando. Y tiene razón el gobernador Manzur con respecto al recambio generacional que se está dando en estas listas que son de suma importancia, diputados y senadores, Sandra, ¿no? Totalmente, nosotros somos personas jóvenes, personas, en mi experiencia de política tengo de militancia muchos años, pero en la función pública recién hace 6 años, entonces tengo mucho por delante. Y yo creo que en el caso de Rosana Chala, de Alejandro Melo, que ellos dos son primera vez que están de candidato, entonces hay que darle oportunidad a la gente joven, darle una oportunidad porque hay otra visión y también incorporar gente joven en una lista y que tengan poder de decisión. Porque además despierta eso, ¿no? En la militancia y los jóvenes, despierta decir, bueno, si este chico, compañero, amigo, lo que fuere, llegó, digamos, transmite hacia abajo el aire de renovación. Totalmente, y aparte tienen otra visión, otra visión de qué es lo que quieren para transformar la Argentina, transformar Tucumán, hay que escucharlo a los jóvenes. Yo creo que hoy en día hay muchos jóvenes que votan, entonces hay que darle lugar a ellos también y saberlos escuchar. Tenemos otro video, Maritela. Es así, vamos a escuchar también al gobernador de la provincia hablando acerca de la re-reelección. Por eso a mí me suena raro cuando aquellos que dentro de nuestro espacio político, dentro del peronismo, inventan cosas, hablan de la reforma, hablan de la re-elección, inventan, mienten, pero no solo eso, sino que ahora fueron más allá, inventan escenario, inventan diálogos que nunca existieron mientras Juan Manzur sea el gobernador de esta provincia. No hay reforma y no hay re-elección. Que quede claro, aquí están nuestros candidatos, miren, hombres y mujeres buenas, ninguno de los que están acá son testimoniales, todos van a asumir. No tenemos que votar con ganas, con fuerza, porque van a asumir. Les vengo a traer otra noticia. Jaldo es testimonial y al faro también es testimonial. Estos no, acá están, estos van a asumir. Son los nuestros. Van a ir a sentarse una banda en diputados de la nación y en el senado de la nación y van a llevar los proyectos de cada uno de los que estamos acá. Lo mejor está por venir. Nos tocó cuatro años de Macri. Macri se fue. Después me agarró a todos los que estamos acá. La pandemia la pandemia también ya se está yendo y ahí empezaremos a construir el Tucumán con el cual yo siempre soñé. El Tucumán del futuro, el Tucumán que incluya, que genere oportunidades, el Tucumán con trabajo, con seguridad, con educación, con salud. Ese es el Tucumán que quiero y que sueño. Bueno, el gobernador fue claro también, José, con este extracto de la red reelección. Ya lo dijo el gobernador. Ya no lo tengo que decir yo. Yo sé que reelección no quiere, no puede y no hay escenario para eso. Así que en ese sentido tema acabado. Si lo dice el gobernador es él el que deja blanco sobre negro. Algunos quieren empañar poniendo temas que no tienen nada que ver. Hoy se elige diputados y senadores y esta elección se elige diputados y senadores no testimoniales. ¿Qué es lo que pasa? Ya una vez Kirchner, Scioli, todos aprendieron que los candidatos testimoniales para lo único que sirven es para perder una elección. Ya le pasó a Kirchner en el momento más fuerte de su política. Le pasó a Scioli. Y nosotros con Jaldo tenemos dos veces que se hizo elegir y no asumió. ¿Quién dice hoy en qué escribanía va a decir él? Ya lo dijo el gobernador, lo escriban o no le creen. Así vaya a firmarlo. Pero no lo va a ir a firmar. ¿Por qué? Porque él no va a asumir. Entonces, ¿para qué se hace votar? ¿Y para qué habla de gobernación si la gobernación va a ser en el año 2023? Diríamos salido de foco, salido de línea, nada más y nada menos que por adelantado, por ambiciosos y por desesperación política. La verdad que inexplicable el escenario que estamos viviendo. Pero le da entretenimiento a estas elecciones de la PASO donde el peronismo va a volver a demostrar su capacidad de movilización y de resultados. Y la lista de Juan Manzur con Yedlin, Sanda Mendoza, Chala y los demás compañeros van a tener el aval de la mayoría de los tucumanos. Sigue la campaña Sandra de estos días. ¿Qué tienen de agenda hoy, mañana? Tenemos hoy a las 13 horas en San Felipe, Santa Bárbara y a las 18 horas en la Florida. Muy bien. Bueno, gracias de verdad de nuevo. Nosotros queremos agradecerles en nombre de todo el equipo de Árbol Negro Films por la hospitalidad, por el cariño, el afecto que nos ha dado toda la gente como ella. Muchas gracias. Gracias, en serio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora con nuestra compañera Vero, pero antes una presentación.